Crónica Social de la Comunidad Valenciana, Amparo de la Compa. Pues sí, esta semana vamos a tener el gusto de felicitar a unos grandes amigos. Aquí tenemos a Andrea Minutolo, un compañero nuestro, que ahora está en Italia. Y mira, aquí también lo tenemos. Felicidades, Andrea. Haciendo con un poco de magia, ¿no? Exactamente. Reportero, modelo, gran deportista además. También, también. Andrea Minutolo. Bueno, ahora tenemos a Ana Crespo, que fue Miss Valencia y segunda dama de honor de Miss España. Ex colaboradora de la revista Sociedad y recientemente portada de Interviu. Mira qué guapísima está. Está pero guapa, guapa, guapa. Mucha suerte, Ana. Un fuerte beso y abrazo, cariño. Bueno, y aquí tenemos a mi gran amiga Cristina Rosario con su perrita. Cristina, felicidades. Muchísimas felicidades. Ya lo creo que sí. Qué guapas las dos, Cristina y la perrita. Las dos, las dos, por supuesto que sí. Un beso, Cristina y felicidades. Ellos son Ernesto Real Catalá y Pilar Romero Vila, que han contraído matrimonio. El fin de semana pasado, el sábado 4. Esto fue en la iglesia de Santa Ana de Albal, donde estuvo tu hermandad, de coro de la hermandad. Ah, sí, sí, que actuó el coro de la hermandad del Rosario de Valencia. Ellos son José Forteabau y su mujer, Laura, y acaban de ser papás. No, no, se nota, se nota. Ella es Carolina, es una niña preciosa que ha pesado 3 kilos, 450 gramos y ha medido 53 centímetros. Y están, bueno, están contentísimos. Felicísimos y les deseo toda la felicidad del mundo con su bebé y que sean muy felices también a los novios.